Hola Aries, hoy es viernes 8 de febrero de 2019 y la influencia astral que estás viviendo hoy acentúa muchísimo tu faceta más sensual. En el terreno amoroso hay muy buenas noticias si estás en un proceso de reconciliaciones o de volver junto a otra persona. Te sientes seguro o segura con la relación sentimental que ahora disfrutas, si es tu caso, pero debes ser muy prudente y no dejarte envolver por personas demasiado enredadoras, ajenas a tu círculo íntimo, que pueden entrar en tu vida para causar problemas y enemistades con tu pareja actual. Además, tus asuntos sentimentales y económicos están muy favorecidos. Estás mucho más clarificado o clarificada que nunca. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En cuanto a la salud, utiliza la energía cósmica creativa que ahora te envuelve de una forma edificante en tu salud y ahora tienes la fuerza de voluntad necesaria para echar a caminar tus planes ambiciosos de salud. Lo único que debes de hacer desde ahora es proponértelo seriamente y seguirlos con gran constancia, así que no te desvíes Aries. En cuanto al trabajo, las cuestiones de trabajo para los desempleados están muy bien aspectadas, así que tranquilízate porque lo que has estado esperando comienza a cobrar forma en tu vida laboral. Al mismo tiempo, si tienes una ocupación fija, recibirás reconocimientos a tus esfuerzos y una interesante proposición, así que no bajes la guardia porque seguro que algo interesante vendrá. En cuanto al dinero, si tienes algún dinero extra, colócalo enseguida en alguna cuenta de ahorros a plazo fijo o algún tipo de certificado de depósito bancario que te permita ganar intereses en los próximos meses. Propóntelo como una meta para lo largo de todo este año. Saca bien tus cuentas y organiza tu presupuesto para que aumenten tus ingresos. Eres un signo inteligente y si te organizas bien, podrás hacerlo a la perfección. En cuanto al amor, el carisma que envuelve tu signo durante este ciclo es muy fuerte y te ayuda a sacar adelante tus proyectos más sensibles. Te reúnes con quien tanto representa para ti y juntos planeáis un fin de semana distinto, diferente. Disfruta de lo que ahora tienes entre manos y no vivas en el pasado, vive en el ahora. Si estás soltero o soltera, se inicia una nueva etapa para recuperar terreno que pensaste haber perdido en el plano amoroso. No te despistes, nada está perdido. A nivel energético, hoy tu energía es muy intensa, muy muy fuerte. La situación positiva que tienes que potenciar hoy son esos deseos o impulsos que sientes para hacer algo distinto con tu tiempo y con tu vida en general. En negativo, lo que tienes que evitar es complicar tu vida y tu tiempo con personas que realmente no aprecian tu interés. Eres un signo que lo da todo y además muchas veces incluso das más de lo que te piden y luego te queda la sensación de haber dado demasiado y no obtener esa recompensa. Así que vuélvete más selectivo o selectiva. Cuidado también con inmiscuirte en asuntos donde no te hayan llamado. Cuidado con esa apreciación concreta. En cuanto al aspecto de los estudiantes, hoy tienes un día maravilloso. Si estás estudiando, vas a tener un nivel de concentración absoluto, vas a tener todo absolutamente predispuesto y no vas a tener ningún tipo de fallo o por lo menos esa va a ser la propuesta que vas a hacer en cuanto a ti mismo o a ti misma. No desviarte ni un ápice del camino. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de cáncer, tienes un día familiar, armonioso, equilibrado y tranquilo. En segundo lugar, con personas del signo de Libra, tienes paciencia, armonía y felicidad. Y en tercer lugar, con personas del signo de Sagitario, tienes activación energética y además Sagitario hoy te puede dar grandes ideas que aplicadas de algún modo, quizás no exactamente, pero sí de algún modo parecido, pueden dar resultados óptimos. Y en negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Leo, pero ya sabes que solamente es por hoy y sólo si discutes, si no, no pasa absolutamente nada. Sin más, ya sabes que nos vemos en el directo en nada, en unas horitas, a las 9 de la noche, hora española. Nos vemos aquí en un directo especial con el péndulo para que hagas las preguntas que quieras. Hasta luego, Aries. ¡Disfruta de tu día!